Hola gente como están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el segundo del día y como dijimos estamos en el canal de memes random Vamos a ver el ultimo video que saco que es el 319, pero antes de eso vamos a ver el suscriptor de este video Que esta vez es Julián Namikaze, que debe ser el hermano de Minato, ok no Dice, hola Gabriel como estas? me encanta tu contenido, posdata soy el chico que te manda dibujos por insta Y si los vi amigo, gracias por mandarmelo, seguí dibujando que vas bien, me gustan tus dibujos, seguí practicando y vas a mejorar mucho mas Así que saludos bro, gracias por estar ahí y sigan el ejemplo de Julián que me sigue en Instagram, así que ya saben, siganme ahí, pic 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 Ahora si, dicha la presentación vamos a ir con el video, ponemos pantalla completa y vamos en 3, 2, 1, vamos En este paso solo veo 2 opciones para navidad ¿Cuál es uno? A ver... ¿Cuál es uno? Número 1, Jesús baja, número 2, nosotros subimos Eh... ¡Llévame ahora! ¡Llévame ahora! ¡Llévame ahora! A ver... Adiós para siempre amigo Ya hay varios que se cayeron así eh El chavo metalero aprovecha su momento y vende su propio verge Ah... Y si, ya está El dinero está en el marketing Nivel de inglés, avanzado, avanzado papi, avanzado Hello Kitty, contratada Jajaja 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 Después de llegar tarde a su clase, George Danzig copió del pizarrón dos problemas pensando que era la tarea, así que los resolvió En realidad eran dos famosos problemas de estadística sin resolver lo que le consiguió su doctorado Muy bien eh Jajaja 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 Increíble Jajaja ¿Qué es lo que pasa? Este man se cree muy decente ¡Vean al titi! Jajaja Comero pinta de indigente Jajaja 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 Mujer embarazada, entró en parto en Halloween Y fue recibida por su doctor vestido de joker El bebé es... Jajaja Jajaja Qué cara Jajaja 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 ¿Dónde mierda así? Jajaja 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 Eso queda en Perú, ¿no? Pero el clima no te apoya. Me salía todo malo, ¿eh? ¿Vas a hacer lo que quieras conmigo? Qué delicia. ¿Lo que quieras? ¿Segura? Uy, me encantas, preciosa. Sí, o sea, ¿te puedo pedir fotos de lo que sea? La voy a saborear como no tiene una idea. Qué delicia foto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero fotos del hombre araña. El hombre araña. Carado. Este es un periódico de poesía. Entonces, poemas del hombre araña. Por eso te vas a morir. Viaje. Mi mamá levantándose a las 5 a.m. Y oyéndome acostar a las 5 a.m. Saludos. Jaja, menso. Jaja igual sí, menso igual amo. Este tutorial es para que aprendan a entender a las mujeres hijos de la chingada. Mientras tanto. Jaja, menso. Cara sensual. Tío Vicente. No, ¿qué? Cuando saliste de fiesta este fin de semana y hoy empiezas con tos. Ya empieza. Adiós amigo. ¿Te gusta este collar amor? Sí, amor. Si te portas bien, mañana te traigo. Y lo vuelves a ver si esto ya lo había visto. ¿Cómo te atreves a hablarme así? En Spotify cuando le pides una canción mal escrita. No, porque dijo mal mi nombre. Jaja. Dijo mal mi nombre. Hazlo. Aguanta. ¿Y la B? Demostrajar. Mañana sin falta. Clásico de estufa. Educa a tu hijo con principios y valores para que no crea que tener dos mujeres lo hará más hombre. Tal vez deberían tener tres. Soy bandera. Respondió a tu historia. Oye, qué guapa. Qué guapa. Qué guapa. Qué linda. Esto va a terminar mal. Respondió a tu historia. No. No. Esto ya lo habíamos visto. La traición, la decepción hermano. Traigan el Clorox. Tengo otras noticias locas, locas, locas. No. 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 Terrible. Usa lentes de realidad virtual en vacas que les hacen creer que son libres. Así producen más. Ahí está. No. Muy bueno eso. Uy. 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 Transferencias. A mí también. ¿A quién no? ¿A quién no? ¿Sabes para qué te haces? ¿Eh? ¿A qué te haces? Cuando alguien me dice que debería ser más activo en Instagram. Uy. A mí me hablan. No. Ese es el mundo de los bellos y yo no puedo estar ahí. Yo no puedo estar ahí amigo. Ellos son felices. No tienen problemas. No son feos. Que no sea un problema patinar y cuidar al bebé. Les presentamos los nuevos y fabulosos patines para pasear al bebé. Buenísimo. El futuro es hoy. El futuro es hoy. El futuro es hoy. A la mierda de bebé. Es increíble. Cúmpralo. 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 No, no, no es robar si te lo llevas rápido. Doctor, el trasplate de corazón fue todo un éxito. Bravo, bravo. Tarjeta de crédito rechazada. Ah, pensé que era el de Goku con Moro. Ah, perdón por el spoiler. Cuando Trump denuncia fraude electoral, los latinos... Me recuerda a la casa, le quemo a la casa. Mi mamá, como que reprobaste seis materias. No, no sé carnal. Yo venía caminando tranquilamente y me valió perra. Pana, primero se reacciona y después se comparte. Entiendo que tu ex se compartía, tú no reaccionabas. Pero memes son memes. Pero memes son memes. No te pases, amigo. Cuando la piba que me comí en Halloween... Sigue disfrazada de hombre. Aguanta, aguanta, ¿qué? ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! No me lo creo. ¿Alguien ha visto al Michi? ¿Alguien por ahí, no sé yo, tal vez pudo ver a mi gato? ¿Michi está por ahí? ¿Michi? ¡No! ¡Qué tarado! ¿Qué es eso? ¡No! No me esperaba eso. Bien y ese fue el video 319 de memes random. La verdad que este estuvo bastante copado. Casi todos los memes que pasaban eran muy buenos. Así que este se sacó las 10 estrellas, amigo. Bueno, que eso era para los raps. Pero bueno, no importa. Y bueno, nada. Creo que ya está. Ya el segundo video del día. Creo que no tengo más nada para decir. Seguramente subiré más cosas mañana. Así que bueno, nada. Gracias por estar ahí como siempre. Super mega like. Suscribirse. No olviden dejar ahí recomendaciones o cosas que me quieran decir ahí abajo en los comentarios. Y nada más. Gracias por estar ahí. Ah, y bueno. No olviden seguirme acá en mi Instagram si querés. Y nada más. Nos vemos mañana con los próximos videos. Bye. Bye.